¡Baila y comienza! Buenas noches, buenas noches, buenas noches Y esta noche, todos a bailar ¡Vamos! La gente ya está bailando, la gente ya está bailando Y esto va para la familia Diego ¡Ve por Tepeco, compadre! ¡Claro, claro, claro! Y todos nuestros costumbres ¡A bailar, a bailar, a bailar! Para toda la región de Chicotepe, Veracruz Para toda la gente disquera De toda la República Mexicana ¡A bailar, a bailar! ¡Escucha el sabor! ¡Escucha! ¡Gosta, goza, goza! ¡Gosta, goza, goza, goza! ¡Gosta, goza, goza, goza! ¡Ánimo muchachos! ¡Gracias! ¡Ahí quedó por ahí nuestro primer tema de la noche! ¡Gracias! ¡Gracias!